hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo va a hacer la reparación de este altavoz ibiza sound que no funciona me han dicho que no enciende y voy a ver que le ha podido pasar si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos el modelo del altavoz es un port 12 vh fbt que tiene una salida de potencia de 100 vatios y lo primero que vamos a verificar y si realmente tiene la vería que nos dicen vamos a meter la alimentación lo vamos a encender a ver qué hace enchufó el altavoz ahí vemos que se han encendido todos los mandos y parece que el altavoz funciona lo voy a poner en vertical a ver si pasa lo mismo bueno aparentemente el altavoz funciona correctamente pero estoy notando que hay algo suelto al moverlo noto algo suelto en el interior vamos a abrirlo a ver qué es lo que nos encontramos voy a quitar el asa lo primero tiene cuatro tornillos y esto lo retiramos sin problema ahora vamos a abrir la placa electrónica para ello le voy a quitar todos estos tornillos que lleva alrededor lleva 10 tornillos vamos a levantar la placa electrónica y aquí veis lo que hay en el interior bueno no sé si lo podéis ver hay una cosa suelta creo que es el transformador lo podéis ver aquí esto está completamente suelto voy a abrir el altavoz por el otro lado a ver dónde va colocado si nos fijamos los terminales de la batería también se han soltado tanto el positivo como el negativo con lo cual este altavoz no podía cargar ahí podéis ver con más detalle los terminales de la batería sueltos para que la placa electrónica no se caiga le voy a poner un par de tornillos en diagonal y ahora hay que abrir todo el altavoz alrededor cuando tenga todos estos tornillos quitados os lo enseño bueno ya tengo quitados todos los tornillos antes de darle vuelta al altavoz voy a quitar los conectores de las antenas por si acaso al darle la vuelta parto las antenas abro el altavoz y aquí podemos ver el estado del altavoz se ha llevado un tremendo golpe o algo ha pasado con el transformador porque por fatiga se ha soltado de su lugar bueno aquí podéis ver el interior del altavoz con más detalle aquí está la batería los cables sueltos estaban por aquí positivo y negativo y el transformador se ha quitado de su lugar si os podéis fijar todo lo que es el chasis del altavoz se ha ido fragilizando se ha ido rompiendo el material y se ha terminado de caer de su alojamiento original no sé si esto puede haber sido por vibración o cuál ha sido el motivo pero el transformador no está en el lugar correspondiente vamos a ver si lo puedo colocar en su lugar de nuevo y pongo otra vez el altavoz en funcionamiento bueno fijaos la fragilización que ha tenido el soporte del transformador aquí se ha partido completamente y aquí igual voy a ver si consigo una cincha metálica o algo así que pueda sujetar el transformador otra vez en su lugar bueno para sujetar el transformador en su lugar se me ha ocurrido con una pletina de estas perforadas darle la forma del transformador un par de gomitas para que no se escurra y lo sujetará de nuevo en su lugar bueno ya tengo hecho el soporte para el transformador vamos a ver qué tal queda esta parte de aquí la la he ranurado para que el tornillo tenga un cierto margen de colocación lo metemos queda muy muy ajustado y ahora vamos a ir poniendo los tornillos atornillo un poquito por debajo y coloco el otro tornillo tan solo nos queda apretar bien los tornillos y volver a montar el equipo en su sitio bueno así ha quedado sujeto el transformador no creo que se mueva porque esta chapa es mucho más fuerte que la chapa que traía originalmente el transformador bueno una vez que tenemos el transformador en su lugar vamos a volver a montar el altavoz ponemos la carcasa saco la placa electrónica ahí la carcasa está en su lugar pongo los tornillos y luego conectamos los cables que faltan y terminamos de probar el altavoz conecto el cable de los altavoces agudos este es de los altavoces graves y tan solo nos queda conectar los cables de la batería el cable negativo y el positivo está aplastado lo levanto un poquito con el destornillador si la batería tiene carga el altavoz ya debería funcionar coloco la placa electrónica en su lugar ahí estaría encendemos el altavoz y vemos que el botón de power se pone rojo imagino que esto es porque la batería está descargada bueno le he metido aquí al altavoz una señal de sonido lo enciendo veis que funciona suena perfectamente pero si le quito la alimentación el altavoz se apaga veis que aquí la luz encendida está en rojo lo cual quiere decir que algo de alimentación hay dentro vamos a verificar como está la batería mido el voltaje de la batería y ahí tengo 12,72 voltios con lo cual la batería está cargada pero el altavoz no funciona lo cual quiere decir que tenemos otra avería tenemos que revisar la placa de alimentación a ver si hay algún diodo o alguna resistencia estropeada y no alimenta correctamente el altavoz bueno después de estar revisando la placa de control un buen rato he revisado algún transistor de potencia diodos un relé que lleva en el interior pues me he dado cuenta de que esta placa desconecta el altavoz automáticamente cuando la batería está baja de voltaje y eso pasa en los 12,5 voltios aproximadamente aunque con 12 voltios y algo una batería de plomo se supone que está todavía con cierta parte de carga esta placa de control ya desconecta si nos fijamos vamos a poner el altavoz en marcha con red eléctrica ahí está sonando y vamos a ver el tiempo que aguanta voy a quitar la alimentación eléctrica y vais a ver como el altavoz va a seguir funcionando porque ya lleva un ratito cargando la batería no lo voy a subir mucho de volumen el led sigue verde sin ningún tipo de problema y el altavoz sigue funcionando voy a ver si me da tiempo a medir el voltaje de la batería cuando está funcionando curioso tiene 10,8 voltios y seguía funcionando ahí está en 14,15 voltios quito la alimentación eléctrica ahí con 11,2 voltios aún no desconecta el altavoz si sigo subiendo el volumen habrá un momento en que la carga baje y desconecte automáticamente de la batería veis a unos 9 voltios ha cortado la carga a unos 9 voltios se ha cortado el funcionamiento del altavoz la batería se ha recuperado a 12,7 voltios pero ahora el altavoz marca que la batería está baja y nos marca el led de power en rojo ahí lo podéis ver necesito cargar la batería con un voltaje superior a este para que el altavoz vuelva a arrancar esto yo no lo sabía y me estaba volviendo loco si vuelvo a encender se pone verde bajo el volumen sigue funcionando pero cuando el voltaje baja de los 9,10 voltios en funcionamiento pues el altavoz se apaga automáticamente tened eso en cuenta si vais a reparar alguno de estos altavoces veis que va bajando 9,8 a los 9,8 voltios el altavoz se apaga bueno pues al final la avería que tenía este altavoz es que se había soltado el transformador interno y había arrancado los cables de la batería y por algún fallo eléctrico interno pues el altavoz no funcionaba hasta que hemos vuelto a colocar los cables del interior en su lugar la avería en este caso era sencilla de reparar cuando el altavoz esté totalmente cargado que suele tardar unas 10 horas en cargar pues el altavoz volverá a funcionar con batería sin ningún tipo de problema bueno espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejad vuestros comentarios compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!